Cada mañana me despierto pensando si hice lo correcto Como quisiera regresar al tiempo en el que estabas junto a mi Aún olvido los momentos, cada abrazo, cada beso Es real, te soy sincero, sin vos me cuesta vivir ¿A dónde vas? ¿A dónde iré? Mi corazón sigue de pie Aquí te espero, aquí estaré toda la vida Por ti, daría todo por ti, yo volvería a sentir Las cosas que hemos vivido, las quiero repetir Con un poquito de alcohol, bailemos juntos mi amor Que la noche está empezando y yo me muero por dos Quiero verte y no lo entiendo, ¿cómo pude ser tan necio? Me olvidé el sabor de tus besos y ya no puedo recordar ¿A dónde vas? ¿A dónde iré? Mi corazón sigue de pie Aquí te espero, aquí estaré toda la vida Por ti, daría todo por ti, yo volvería a sentir Las cosas que hemos vivido, las quiero repetir Las cosas que hemos vivido, las quiero repetir Mi amor, que la noche está empezando y yo me muero por dos Me muero por dos